Bueno, en el espacio de ayer, en nuestra entrevista estelar, pudimos contar con la participación de representantes del gobierno en el proyecto que se está llevando a cabo, denominado la Nueva Ciénaga, la Ciénaga y los guandules. Estuvo con nosotros Patricia Cuevas, quien es coordinadora de la Unidad de Recaudación de la Barquita y sus entornos, y Osiris de León, geólogo. Y hablaron sobre la situación que se está viviendo en esta comunidad. Recordemos que tanto en la Ciénaga como en los guandules, o la Ciénaga de los guandules también, desde el pasado año se había hecho la propuesta de llevar a cabo una iniciativa, un gran proyecto para la remodelación de esta comunidad, con algunos puntos muy concretos y muy específicos que cambiaron a partir de la semana pasada. Y desde la semana pasada, y se reconfirmó en esa entrevista que tuvimos el día de ayer, se dio la siguiente información. Primero, de estudios que evidencian la vulnerabilidad de una gran parte de la zona de la Ciénaga y de los guandules, y que por lo tanto impiden que se lleve a cabo lo que inicialmente se había planteado, que era la construcción de vivienda en esta comunidad, y que la gente pudiera ser pasada a estas nuevas viviendas. Eso en primer lugar, y en segundo lugar, el propósito del gobierno de poder llegar a algún tipo de acuerdo con moradores de esta comunidad para resarcirlo, para compensarles, entregarles dinero, y que puedan salir de las zonas más vulnerables, y que esta comunidad pueda ser remodelada. Eso en definitiva es lo que ha venido planteando el gobierno desde la pasada semana, y ha generado, como pasamos más temprano en las noticias, disgustos, movilizaciones en una serie de organizaciones de esta comunidad, que señala que la única manera en que van a acceder a los planes del gobierno, o aceptar los planes del gobierno, es si a estos comunitarios, los afectados, se les entrega una vivienda. Es decir, van de esa casa a la que tienen, a otra casa. Todo indica que el tema de la ciénega es un tema muy, pero muy complejo. No es igual que el tema de la barquita, donde se pudo construir un proyecto habitacional fuera de la comunidad. La gente aceptó y posteriormente se trasladó. Ayer, la señora Cuevas no decía que sacar a mucha gente de su entorno, de esos alrededores de la ciénega, es mucho más difícil. Lo que sí queda claro, Amelia, es que se requiere de parte del gobierno, mucho más conversación y diálogo con los comunitarios de la ciénega y de los guandules. De entrada, como punto de partida, lo que tienen que clarificar es, ¿qué es lo que definitivamente se va a hacer en la ciénega? ¿Cuáles son los planes? ¿Cuáles son las implicaciones de estos planes para la comunidad? Este es un problema de carácter social que no se puede despachar de manera ligera, como digo, como insisto. Es un tema sumamente complejo. Y en ese sentido, es importante el diálogo, profundizarlo, porque, bueno, ya se ha estado hablando que habría moradores de la comunidad, sobre todo los guandules, que pudieran estar dispuestos a aceptar algún tipo de compensación económica. Pero la misma construcción de lo que hay que hacer, de estos planes que hay que llevar a cabo, tiene que definirse con las organizaciones representativas de la comunidad. Y haya instituciones, por ejemplo, Ciudad Alternativa, que tiene más de 20 años en la zona, trabajando, elaborando proyectos, acompañando a las organizaciones sociales, otras organizaciones, Copadeva, Juntas de Vecinos de la comunidad, con la que muy bien se podría avanzar en la definición clara de lo que hay que hacer y cómo se va a atender las demandas que están haciendo los comunitarios en la Ciénega y los guandules. Y claro, además de este diálogo, se necesita que el gobierno identifique claramente las fuentes de recursos para ser implementado en esta comunidad. El gobierno tiene que admitir que generó expectativas inicialmente que estaban más allá de sus posibilidades de cumplimiento y que los comunitarios en torno a esas expectativas se hicieron una idea de lo que iba a ser el gobierno y ahora ha habido un cambio. Ese cambio no puede implementarse así por así. Tiene que haber un proceso nuevamente, un proceso nuevo, a partir de iniciativas nuevas que está tomando el gobierno de diálogo con la comunidad. Claro, es que la mayoría de la gente que reside allí vio el ejemplo de la nueva barquita, donde los residentes a orillas del río, en esa zona, de la barquita fueron trasladados hacia un proyecto nuevo que se trabajó en conjunto con la comunidad. Fueron censadas las familias que habitaban la zona y posteriormente trasladadas hacia un residencial próximo al lugar que permitió que no salieran de su entorno. La explicación, digamos que aquí no está en discusión el hecho de si Domingo Sabio está en una zona vulnerable o no. Incluso hasta me ha llamado la atención el giro que le ha dado el gobierno a este tema desde la pasada semana con la presencia de Osiris de León, a quien respetamos muchísimo por su profesionalidad en el tema, pero todos sabemos que la gente que reside allí sabe que se está ahogando y que está en una zona bastante vulnerable, que está en un lugar inundable, aunque hay argumentos de algunas personas que indican que en la zona muy cercana al río sí se puede construir porque hay residencias de más de dos niveles. Pues no, no. Y tampoco, ni siquiera es necesario un nuevo estudio. En nuestro país hay estudios hidrológicos nuevos. Hace dos años, si yo lo ponía de ejemplo ayer, se hizo el estudio de microzonificación del Gran Santo Domingo que estudia el territorio del Gran Santo Domingo cada dos metros y se tienen todos los resultados de las condiciones de suelo de orillas de los Sama. La gente, ayer algunos comunitarios decían, aquí no vimos a nadie midiendo. Pues tenemos para decirles que aquí hay estudios de sobra y no hace falta que se pare un geólogo ni un ingeniero civil en la orilla del río Sama como para que ustedes, los residentes en la zona, sepan que hay muchas viviendas construidas incluso sobre la basura, que han ideado incluso y han identificado un mecanismo para amarrar la basura y hay zonas donde se han solidificado todos esos desechos y sobre esa basura se han construido viviendas y el Estado Dominicano lo ha permitido, que es lo más grave, porque ahí no debería vivir nadie. Entonces, esa zona tiene que ser desalojada. No importa cuántos años tengan ahí, tenemos que preservar la vida de la gente que habita en ese lugar. Una explicación importante que daba Patricia Cuevas ayer como representante o coordinadora de URBE es el hecho del traslado, que es la principal duda de la gente que está residiendo en esa zona. Se quejan de falta de diálogo, ella dice que tiene más de dos años trabajando con esta comunidad, sí que ha sido visible en muchas residencias el sello del censo, lo que significa que hay un levantamiento de la población que allí habita, pero la gente no está de acuerdo con la información que tiene hasta el momento. ¿Cuál es la propuesta? El gobierno pretende pagarle a cada una de esas familias un monto X, no nos dijeron ayer, no nos quisieron decir ayer de cuánto será el valor, porque dijeron que hay varios criterios a tomar en cuenta y que prefieren hablar directamente con los comunitarios antes de hacer público el monto. indicaron que dentro de esos criterios se va a tomar en cuenta las condiciones de la vivienda, que muchas son casas de muy malas condiciones, otras no, hay que decir que hay de diferentes tipos, la cantidad de personas que habitan y el costo de una vivienda para una persona de clase media, media baja, para comprar una residencia en una zona cercana, en cuánto le podría salir. Digamos que se va a establecer un balance entre estos tres criterios iniciales que nos dieron ayer para que cada familia pueda comprarse una vivienda. Un llamado de atención que hicieron, y yo creo que es importante también, es que se entienda que las cercas del Estado tienen un fondo limitado, pues aparentemente tienen informaciones de personas que quisieran no solamente tener con qué comprar una casa, sino que le quede dinero para muchas otras cosas más. Vamos a ver hasta dónde llega el criterio del Estado en este sentido. ¿Qué dato importante nos dieron ayer relacionado con el mismo tema? Que no se han podido identificar terrenos que el Estado pueda comprar cerca del lugar para poder trasladar la población y que no salga de su entorno, que mucha gente trabaja cerca de su casa, los niños van a la escuela cerca de ahí, que fue lo que ocurrió con la nueva barquita, que el traslado no fue muy lejano y por tanto eso permitió que la gente, digamos que continuara cerca de su hábitat. Y aún así había personas quejándose, no sé si te acuerdas que la gente decía, bueno, pero que ahora me queda más lejos el trabajo, pero le pusieron transporte, y ha sido todo un proceso de acompañamiento que también tiene, está saliendo en el aire, ¿Quién es? Nuestro camarógrafo increíblemente se metió en el tiro de cámara. Bueno, hay muchos elementos a tomar en cuenta y eso sí hay que decirlo, cuando se hizo el proceso de la nueva barquita, se hizo un traslado de la población con un proceso de formación, aún así después del traslado hubo problemas, porque hay gente que no está acostumbrada a pagar servicios, o que no está acostumbrada a pagar mensualidad para el mantenimiento, y aparentemente el gobierno ha dicho que no tiene identificado un terreno donde pueda mudar a todas estas personas, pero se hace necesario que se establezca un nuevo canal de diálogo, porque no es común ni es normal que haya tantas manifestaciones de la población indicando que tiene una inquietud con relación a la forma en la que se va a manejar su traslado. Yo creo que sí, que es muy importante esto y que la misma situación de la Ciénaga debe ser además un llamado de atención a una solicitud que instituciones como la propia Ciudad Alternativa, Oxfam, han venido haciendo en el país, que es el tema del déficit habitacional en la República Dominicana. Bueno, hay dos temas ahí estrechamente relacionados, que es el tema del déficit habitacional en el país, de cerca de 2 millones de viviendas, y el tema de la planificación urbana en nuestro país. Es decir, si al mismo tiempo en el que se van tomando iniciativas locales, iniciativas puntuales, como la de la barquita, o como la que se intenta tomar ahora en la Ciénaga, no hay otras iniciativas más globales dirigidas a reducir el déficit habitacional o a regular y tener un mayor control sobre el crecimiento de las ciudades, pues muy probablemente, a pesar de que se tomen soluciones en estos casos, sigamos teniendo nuevos asentamientos urbanos en terrenos que no tienen las más mínimas condiciones de ser habitados, terrenos con mucha vulnerabilidad. Así que, lo que uno espera es eso. Y ojalá, en la dirección en que hemos estado conversando, que pueda haber una salida dialogada con relación a este caso de la Ciénaga. Bueno, hay un tema al que no podemos dejar de darle seguimiento, y es el tema de militares, otra vez involucrados en una red de narcotráfico. Ayer, el Ministerio Público informó que arrestó a dos ex-coroneles de la Armada Dominicana, así como a un asimilado de la Policía Nacional, un asimilado del Ejército también, que estaban involucrados en el alijo de drogas que fue localizado en el aeropuerto de La Romana en octubre pasado. Estamos hablando de 500 kilos de cocaína que fueron decomisados en este aeropuerto, que ha sido utilizado en más de una ocasión para la entrada de sustancias narcóticas en nuestro territorio. Recordemos que, posterior al decomiso, se decidió hacer una rueda de prensa donde se informó que se estaban investigando varios militares. Pues ayer ya se decidió detener y someter a la justicia al ex-coronel Domingo Cruz Figuereo, que era el jefe de seguridad, ex-coronel de la Fuerza Aérea Dominicana, Domingo Cruz Figuereo, ex-jefe de seguridad de este aeropuerto, y el ex-coronel Roberto Antonio Pimentel, del Ejército Nacional, quien a su vez era el representante nada más y nada menos que de la Dirección Nacional de Control de Drogas en el aeropuerto de La Romana. También se detuvo en Santiago al ex-asimilado militar Emanuel Cruz Espinal y se entregó en la mañana ante las autoridades de la Dirección Nacional de Control de Drogas el ex-teniente de la Policía Nacional, Andrés Lorenzo Castillo. Así que estamos hablando de miembros del Ejército Nacional y de la Policía Nacional con altos rangos que estaban involucrados otra vez en una red de narcotráfico. Recuerden que este es el caso en el que se habló de la posibilidad de que una avioneta de matrícula colombiana aterrizara en el aeropuerto de La Romana, se apagaron los radares, ¿ok? Se apagaron los mecanismos de seguridad del aeropuerto. La aeronave aterrizó y posteriormente alzó su vuelo. Hasta ahora la información que se ha dado es que después de desactivar los sistemas de seguridad, la aeronave dejó la droga y voló nuevamente y salió del territorio dominicano. Justo en diciembre o a principios de enero se anunció la sustitución, recuerden, de todos los jefes de seguridad aeroportuaria de nuestro país. A todos los cambiaron. Y es que hemos insistido en que para que aquí en República Dominicana se esté decomisando la cantidad de drogas que anunció la Dirección Nacional de Control de Drogas que hizo en un año, que estamos hablando de 20 toneladas de sustancias narcóticas, aquí tiene que estar entrando muchísimo más porque estas redes no se arriesgarían si los sistemas de control funcionaran. Y para que funcione el narcotráfico tiene que haber complicidad de las autoridades. ¿Qué es lo que ha faltado aquí en muchas ocasiones? El que se determine quiénes son los altos jefes a diferente nivel y en diferentes instituciones que permiten la entrada y la salida de la droga desde Sudamérica hacia República Dominicana y desde República Dominicana hacia Europa y Estados Unidos. Se allanaron las viviendas de estos militares. Estamos hablando de, otra vez, de ex coroneles de la Armada Dominicana y un ex teniente de la Policía Nacional. Ojalá y las autoridades profundicen sus investigaciones y que se determine cuántas personas más podrían estar involucradas en este caso. ¿Eso se le vincula con el cartel del malecón a las personas que están vinculadas con este alijo de cocaína? Y precisamente en el día de hoy el periódico Diario Libre saca un reportaje sobre el cartel del malecón y su líder Joel Palmar, quien operó desde la República Dominicana este cartel que tenía la ruta Colombia-Venezuela-República Dominicana con el propósito de llevar drogas, de traficar hacia los Estados Unidos y hacia Europa. Y ahí en ese reportaje del periódico Diario Libre se saca o se saca a relucir los distintos casos en que en los últimos meses ha estado involucrado este cartel y sobre todo el tráfico, el lavado de dinero que para eso se utilizaban los casinos, el casino del malecón, los intentos de adquirir otros casinos en el país con el propósito de lavar dinero y no lograron, exactamente, de sacar dinero desde la República Dominicana hasta Venezuela y Colombia porque una de las cosas que destaca Diario Libre era que ese dinero no se quedaba o gran parte de ese dinero no se quedaba en el país sino que se llevaba a estos lugares. El problema del narcotráfico, el tráfico y consumo de drogas en la República Dominicana sigue siendo muy grave, sigue siendo muy alarmante y creo que de los aspectos más preocupantes tiene que ver esto que tú señalabas, Amel, en el sentido de autoridades haciendo cómplices de estas redes mafiosas, de estas bandas del crimen organizado. Estamos hablando de autoridades militares y si nos vamos a la justicia, ahí nos damos cuenta de por qué durante años ha habido fallos complacientes que han favorecido a personas vinculadas al crimen organizado. Mira, tenemos que hacer una pausa cuando regresemos otros comentarios de interés para todos ustedes.